Yo creo que todos han oído la campaña que se ha hecho con el tema de las mujeres asesinadas, los femicidios y entonces el lema de ni una más. Entonces, ahorita cuando hablábamos y hablábamos con Alberto, con uno poder decir ojalá de esta reunión y el granito de arena que cada persona puede poner en su sitio como médico general, como internista, como cirujano, ojalá uno pudiera decir que de aquí pudimos lograr que salváramos un paciente que no se quedó suelto porque alguien se acordó y alguien pensó, entonces pudiéramos decir ojalá ni un cáncer gástrico avanzado más, eso sería una cosa fantástica. Entonces, ¿qué hacer para diagnosticar tempranamente el cáncer gástrico? Entonces, eso se llama cáncer gástrico temprano. Lo que quiere encontrar es lesiones tempranas que sean susceptibles de manejo endoscópico y por consiguiente dejar el paciente prácticamente curado. Vamos a hacer una revisión anatómica, Alberto ya hizo un excelente enfoque, pero yo quiero que hagamos esa revisióncita anatómica para que de ahí podamos derivar esos dos tipos grandes importantes de cáncer que son el cáncer intestinal y el cáncer difuso. Entonces, tenemos la zona antral, que es el antro anatómico que todos recordamos, la zona oxíntica que se corresponde con el cuerpo gástrico en el cual están las células parietales y las células principales y la zona del cardias, que es una mucosa muy especial, una mucosa que durante mucho tiempo fue como una cenicienta que nadie le paraba bolas, era un epitelio de transición y desafortunadamente ese sitio es el responsable en este momento del aumento de la incidencia de cáncer gástrico en pacientes jóvenes. Se ha logrado disminuir la incidencia total de cáncer gástrico en el mundo, a expensas desafortunadamente de que el porcentaje que está surgiendo es el del cáncer gástrico en pacientes jóvenes y son cánceres desafortunadamente proximales, con muy mal pronóstico, son enfermedades metastásicas desde el momento mismo en que se hace el diagnóstico. Entonces, para que recordemos esas famosas cenicientas allí en el cardias. Entonces, allí estamos viendo representada la zona donde se produce la gastritis central, algunas formas de gastritis oxíntica que son usualmente las gastritis autoinmunes, algunos sujetos que terminan haciendo pangastritis que son usualmente las pangastritis endémicas nuestras asociadas a la infección por helicobacter pylori y la evolución a la gastritis multifocal con atrofia que es el terreno abonado en el cual van a aparecer las lesiones neoplásicas. Esto para que hagamos un recorrido, ya Alberto no lo dijo, pero entonces, ¿por qué ahorita que hablemos de histología vamos a necesitar esto? El infiltrado inflamatorio clónico está dado por infiltrado por linfocitos y por células plasmáticas que van a estar específicamente en la lámina propia. Y la contraparte es que se pierde una masa celular que es el perder o tener la disminución o la desaparición de las glándulas normales que es lo que se llama la gastritis crónica trófica. ¿Cuál es la epidemiología del cáncer gástrico? Casi un millón de casos anuales. Es la cuarta causa de cáncer en el mundo. Es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. Es la primera causa de muerte por cáncer asociada a infección. Imagínense esto. Y el cáncer gástrico temprano, supuestamente del 100% de cánceres totales, entre un 15 y un 57% son cánceres gástricos tempranos. Obviamente, se podrán imaginar desafortunadamente, nosotros estamos más cerca del 15 al 20% de porcentaje de cánceres gástricos tempranos y el porcentaje mayor de 100 pacientes con cáncer gástrico, más del 50% son cánceres gástricos tempranos en los países orientales donde llevan muchísimo tiempo con la tradición de hacer la búsqueda y el tamizaje para encontrar lesiones tempranas. En Colombia, es la primera causa de muerte por cáncer, con una incidencia de 20 por 100 mil habitantes. Es la sexta causa de muerte después de la enfermedad coronaria, de los homicidios, de la enfermedad pulmonar obstructiva, de la infección respiratoria aguda, de la diabetes mellitus y sus complicaciones. Y ahí está el cáncer gástrico. Con una sobrevida que va de un 10 a un 20%, o sea, máximo uno de cada cinco pacientes va a estar vivo si es un cáncer avanzado versus si es un carcinoma temprano 90%. ¿Qué es este recuento? Es la forma como ha evolucionado las posibilidades de hacer detecciones tempranas. El ejemplo lo pusieron los japoneses, en el cual hicieron y montaron todo un programa en el cual andaban en carros por todos los pueblos haciendo fotografías en las cuales le daban al paciente unos gránulos efervescentes, hacían un contraste varitado para hacer una mucosografía muy fidedigna con 300 mililitros de ovario y le hacían por lo menos 25 tomas radiológicas a esa mucosa y si había una lesión sugestiva, inclusive son técnicos, eran técnicos y siguen siendo técnicos los que miran y dicen ahí hay algo y remiten al paciente para que pase una endoscopia digestiva. Luego aparece el boom de las endoscopias con cromografía digital, con cromondoscopia digital, que ya mencionó Alberto, la posibilidad que nos han dado todas las casas productoras de equipos de lograr hacer cromondoscopia digital, de no necesitar hacer las cromondoscopias con las tinciones como índigo carmín o azul de metileno, pero aparecen estos equipos descrestándonos, diciéndonos si es que usted lo que necesita es un equipo, pues el siglo XXII adelantado en los sitios de referencia para ellos. Ya lo mencionó Alberto y quiero hacer énfasis, necesitamos endoscopios con luz blanca perfecta, en el cual lo que necesitemos es que los pacientes lleguen tempranamente a hacerse una endoscopia y la agudeza diagnóstica del endoscopista. Testear helicobacter pylori, nuevamente lo menciona Alberto, lo menciona Diego, nuevamente la importancia de detectar, erradicar y seguir los pacientes, sobre todo cuando hay lesiones asociadas, y medir niveles de pepsinógeno sérico. Ya sabemos que los niveles de pepsinógeno sérico son un excelente marcador, lo que haces que implementarlo es muy costoso, un excelente marcador buscando gastritis atrófica. Los gringos, ¿de dónde acá los gringos preocupados? Espero con todo respeto si hay algún gringo por aquí, los estadounidenses. ¿De dónde acá preocupados por el cáncer gástrico? Pues sí señor, les empezó a parecer, empezó a parecer que su población afroamericana, su población amerindia, toda esa gran masa migrante empezaron a tener cáncer gástrico. Entonces, esto tenía que necesariamente motivarlos y ellos también empezaron a producir literatura que hablaba de cáncer gástrico. Entonces, ahí estamos nosotros con una incidencia entre 12 y 23 cánceres por cada 100 mil habitantes versus los países nórdicos que son incidencias supremamente bajas. ¿Qué ha generado la disminución de la incidencia? El uso de la refrigeración. Esto le cambió la vida al cáncer gástrico en Nariño. Las historias como eran contadas por mis profesores de gastro, como a la gente le decían pero ¿por qué no usa la nevera? Y ellos decían, usted sabe qué temperatura hay afuera en pupiales, no en ipiales. Ipiales es temperatura ambiente. Cuando usted sube a pupiales, esto es congelado a las 7 de la noche. Entonces, ¿qué le va a usted a decir a una persona que refrigere la carne si afuera está paleto? Entonces, lo delicioso es echarle sal de nitro, ponerle un humito sabroso y ponga que esa carne, parecida a la carne oreada que hay aquí, que esa carne sea deliciosa y que los niños crezcan comiendo carne ahumada en sitios tan altos como pupiales. Eso ha logrado ser cambiado, el uso de la refrigeración, el aumento del consumo de frutas y vegetales, la disminución del uso de sal de nitro como preservante, la disminución de la contaminación con carcinógenos, que obviamente ya sabemos que también las cosas se revierten, desafortunadamente no sabemos qué está pasando con todo este tema de los lixiviados, con las contaminaciones, con la minería, pero eso es lo que se ha visto. Pero lo que yo les decía, desafortunadamente estamos viendo ahí en el tercer ítem la disminución global, pero el aumento de la incidencia del cáncer en pacientes jóvenes cardial y del tipo difuso. ¿Se acuerdan por allá cuando vimos en patología que había un doctor Loren, un patólogo que nos dijo hay dos tipos de cáncer, el intestinal y el difuso? El difuso es como decir hasta luego que me le vaya muy bien y uno no sabe si volver a leer el paciente. Y el intestinal, señor, se sacó la lotería y veamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, que a uno le digan joven, cardial y difuso, ustedes ya saben de qué estamos hablando en cuanto a pronóstico. Lo que está allí, que es todos los estudios del doctor Correa con María Blanca Piazuelo, mostrar la diferencia entre la incidencia a nivel del mar y la incidencia de Colombia en las alturas. ¿Por qué? Todo lo que acabamos de mencionar, probablemente formas de cocción, la no refrigeración que fue durante mucho tiempo, el uso de grandes cantidades de sal, de ahumados. La disminución de la infección del helicobacter pylori también la estamos viendo, definitivamente estamos viendo menos gente infectada, más no erradicado, ni mucho menos estamos muy lejos porque todavía tenemos unas condiciones sanitarias que no lo permiten. La gente come en la calle con las manos sucias. Tenemos buena disposición de excretas, tenemos acueducto, pero la gente come el chontaduro saliendo de la consulta con el gastroenterólogo. El chontaduro peladito en la calle con las manitos untadas de todo lo que nos podamos imaginar. No hay quien controle epidemiológicamente eso. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Esas capas, ¿por qué lo de las capas? Porque cuando estamos hablando de carcinoma temprano, estamos hablando de carcinomas que se circunscriben a la mucosa y a la submucosa. De ahí en adelante estamos perdidos. Es un carcinoma o intermedio o avanzado. Entonces, si logramos tener una penetración tumoral de menos de 500 micras, estamos hablando de que ese paciente puede quedar curado. ¿Quiénes hablaron de cáncer gástrico temprano? Los japoneses en el 62 que decían que un cáncer temprano era aquel que era susceptible de quedar curado después de ser operado. Pero pues ya sabemos que eso no iba a ser, terminaban de tomos teniendo lesiones metastásicas linfáticas y metastasis a distancia. Luego ya se depuró mucho más el concepto y aparece el cáncer temprano, aquel que está confinado a la mucosa o a la submucosa con cualquier N. O sea, independiente de si hay o no hay compromiso linfático, un carcinoma es temprano siempre y cuando se circunscriba a un SM. Y si se sospecha que hay compromiso nodal, ojo, porque eso lo va a dar el aspecto endoscópico, estamos viendo una lesión temprana endoscópicamente, pero las características de la superficie, el aporramiento, los pliegues, si hay algún nódulo por encima de una lesión que parece plana y luego aparece una nodulación como vamos a ver ahora en los esquemas de la clasificación de París, ese paciente tiene un chance de que tenga compromiso nodal y lo ideal es que no fuera resección endoscópica o a disección endoscópica, sino que ese paciente fuera a cirugía. Aquí es válido una cosa, estoy en presencia de varios cirujanos, cuando uno habla de hacer disección endoscópica de la mucosa y de extraer en un solo fragmento toda la lesión tumoral, lo que podemos decir nosotros es que la mejor biopsia es extraer completamente la lesión. Y de ahí en adelante que el patólogo nos diga, perfecto, no hay compromiso por debajo de la submucosa, su paciente está curado, hizo que nos arriesgáramos y nos aventuráramos a hacer la resección de esa lesión, considerándola temprana. La presentación clínica, los síntomas no existen en un carcinoma temprano, me arde, me duele, lo mismo que nos dijo el paciente con dispepsia que hablamos más temprano, los síntomas son absolutamente iguales, son quejas que son quejas incidentales, no hay ningún dato patognomónico que diga, no usted no tiene dispepsia, sino que usted sí me parece que perdió peso, uno puede perder peso porque le está cayendo mal todo y evita comer, entonces las quejas incidentales no nos sirven y lo que pasa es que los signos de alarma nos cambian la sobrevida, cuando uno está esperando que el paciente sangre, que el paciente tenga anemia, que el paciente tenga llenura, ese paciente, su sobrevida ya está completamente modificada. Entonces, hay que tener en cuenta los factores que ya mencionó muchísimo Alberto, la dieta, el helicobacter, tabaquismo, cirugía gástrica previa, si hay o no, polipos gástricos, síndromes familiares hereditarios, la deficiencia de B12, antecedentes de infección por virus del Epstein-Barr, obesidad asociada a factores nutricionales, el uso de fosfonatos, que ustedes saben lo frecuente que es, y esos son factores que están allí, en veremos como factores predisponentes a cáncer, entonces, ojo, son pacientes que tenemos que saber, que los miramos con esa lupa, con esos ojos telescópicos, y cuáles son los métodos diagnósticos, y por qué necesitamos métodos diagnósticos, necesitamos diagnosticar, clasificar y estadificar. El examen de elección, la endoscopia con biopsias, el ultrasonido para evaluar la profundidad de la lesión, terrible si ya tenemos que pensar en que tenemos una lesión obstructiva y tenemos que hacer una serie de gastrodenaro, tenemos que hacer un taco, tenemos que hacer una resonancia, pero a veces es necesario, y cuando ya tenemos el especímen en la mano y el patólogo nos dice, su tipo es intestinal, regio, su tipo es difoso, estamos comprometidos, y con endoscopia y con el ultrasonido endoscópico estamos diciendo, estamos ante un carcinoma temprano o ante un carcinoma avanzado. Pensemos en la endoscopia como una extensión del examen físico, quejas incidentales, hagamos endoscopias, hagamos diagnósticos, tomemos biopsias, y eso va a cambiar, sobre todo tener histología en la mano, que es la que nos va a establecer un pronóstico. Tenemos un carcinoma temprano, ¿cuál es el manejo? La disección endoscópica submucosa. Sería muy bello que algún día también podamos tener la posibilidad de que puedan ver, ojalá expertos aquí con nosotros en esta zona, que es una zona tan importante epidemiológica como son los santanderes, viendo la posibilidad de uno tratar lesiones con disección endoscópica de la submucosa y dejar los pacientes curados, si es una lesión temprana. Entonces, esto es a lo que propendemos, establecer lesiones tempranas que puedan ser... Ahí estaba la lesión, ¿no? ¿Cuáles son los pronósticos que nos hacen decir que una lesión es resecable? La profundidad de invasión en la pared, allá hablamos la medida mágica de esas 500 micras, la presencia de ausencia de ganglios linfáticos regionales, que ya me les había adelantado a contarles. Esto que es terrible, esto es para llegar al punto de decir eso es lo que no queremos estar haciendo, esas cuentas horrorosas desde que estamos encontrando a nuestros pacientes con estadio 4 con sobrevidas por debajo del 5%. Allá no queremos estar, queremos estar en estadios ceros con sobrevidas mayores al 90%. Tratamiento, que puede ser cirugía cuando sospechamos compromiso nodal, pero ojo, estamos haciendo cirugías mutilantes, gente joven, gente de 40 años, pero ya con cirugías mutilantes porque necesitamos dejar margen de resección, tenemos que hacer disecciones linfáticas para dejar los pacientes en R0. Esto es lo que ojalá podamos evitar, evitar que nuestros pacientes terminen en quimioterapias adyuvantes que no están definitivamente probados, que nos estén cambiando la sobrevida, radioterapias que tampoco son la panacea y no encontrar esto, que son lesiones infiltrantes, que se han comido el estómago hace años, esas retroflexiones, recordar siempre las retroflexiones son nuestro gran dolor de cabeza, queremos encontrar esto, queremos encontrar lesiones chiquitas, discretamente protruidas, en las cuales uno diga aquí es el punto donde queríamos hacer diagnósticos y ojo porque este concepto quería que lo tuviéramos en cuenta. En Occidente, la cultura nuestra, nuestros patólogos son una cultura muy americana, nuestros patólogos son muy de escuela americana, el concepto básicamente es de invasión de la mucosa, no hay invasión.